Y nos ponemos un poquito romántico esta noche, ¿sí? ¡Comito Rodríguez! ¡Vamos a jugar! 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 ¡No! Lo, 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 lo. ¡Tú impito! Con el bajo de odio, se nos hace al propio viento. Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Si fue que después de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Gracias en la salsa, vamos a cantar juntos esta noche, ¿sí? Qué locura enamorarme yo, ¿qué? Por allá Qué locura fue mi calme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro baño Qué locura enamorarme yo en ti Qué locura fue mi calme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Que me he dado en mis temores Todavía yo lo siento solo hasta el otro punto Y tu amor es un amor por al que crece como el fuego Así que aunque a veces de cerca estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Estoy cantando Qué locura enamorarme yo, ¿qué? Qué locura fue mi calme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y en silencio yo te quiero Eh, 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 eh También quiero que sepas la intención que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Hay mujer prohibida que has inspirado en mí, el deseo de pasarte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca es nevada con la mía, tu piel con mi pie gozando de placer pero solo el sueño Se accederán hasta mis reclamos aunque sea por solo una vez Me enseñaré lo que es amor Quemaré tus estrellas y me aliviaré de ti con mis sacos de placer Me enseñaré lo que es amor Me enseñaré lo que es amor